Doctor Fernando, ayer se reunieron en Leópolis, que es una ciudad ubicada al oeste de Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan y el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres. La intención de esta reunión, según dijo Guterres, era buscar una solución política para la guerra. Además, Erdogan pidió reactivar las negociaciones que tuvieron lugar en Estambul en marzo, que recordemos llevaron a lograr el acuerdo de exportación de salarios ucranianos y también reiteró su disposición de ser el mediador para llegar a un nuevo acuerdo, en este caso el intercambio de prisioneros de guerra. Sin embargo, doctor Fernando, al culminar la reunión, el presidente Zelensky fue enfático en decir que se descarta cualquier tipo de negociación de paz con Rusia mientras la invasión continúe y las tropas invasoras están matando ucranianos. Así lo dijo, mientras tanto, Rusia no ha logrado avanzar en su ofensiva en la región del Donbass y Ucrania sigue atacando, doctor Fernando, en las instalaciones militares de Rusia en Crimea y otras zonas de Ucrania. En la reunión de ayer, el presidente de Turquía también destacó el éxito que ha tenido el acuerdo de exportación de granos y cereales de Ucrania. Les cuento que hasta el momento han salido 25 barcos de los tres puertos ucranianos del Mar Negro habilitados en el Pacto de Estambul para un total de casi 625 mil toneladas de cereales a bordo. Aunque aún falta mucho más por salir, pues recordemos que por el bloqueo de Rusia había unas 2 millones de toneladas de grano represado. Otro tema importante que se trató ayer, importantísimo más bien en la reunión, fue la situación de la central de Zaporilla, la central nuclear de Zaporilla, doctor Fernando, que está allí al borde de una catástrofe. El secretario general de las Naciones Unidas afirmó que es urgente que se llame a un acuerdo para restablecer Zaporilla como una infraestructura puramente civil y para garantizar la seguridad de la región, pidiendo a Rusia que por favor desmilitarice la central que está ocupada por sus tropas desde marzo. También agregó que la ONU está lista para respaldar una misión de la Agencia Internacional de Energía Atómica siempre y cuando haya garantías de Ucrania y de Rusia. Mientras tanto, doctor Fernando, Rusia está santajeando a Ucrania y amenaza con parar el funcionamiento de la planta si ese país no cesa sus ataques contra instalaciones militares rusas. Precisamente ayer, dos pueblos de Rusia fueron evacuados a causa de un incendio declarado en un depósito de municiones cerca de la frontera con Ucrania en la región de Belgorod. Y esta semana se han registrado varios bombardeos en Crimea. Por otro lado, esta semana Zelensky le pidió a los países de América Latina que por favor no hagan más negocios con Rusia como una manera de presionar para que se acabe la invasión. Lo cierto, doctor Fernando, es que a pesar de la reunión de ayer y lo optimista es que estaban Erdogan y Antonio Guterres, la invasión de Rusia a Ucrania todavía está lejos de terminar. ¡Qué dolor, por Dios! ¡Qué dolor! Y esa central nuclear puede desencadenar una tragedia ante la cual Chernobyl empalidecería. Puede ser seis o siete veces el drama de Chernobyl con esta central nuclear que está invadida por Rusia y que está siendo materia de operaciones militares de un riesgo inminente. La guerra en Ucrania. Por lo menos está saliendo algo de grano. De dos millones de toneladas han salido un poco más de 600 mil. Ojalá salgan las dos millones para aliviar el hambre en el mundo que es mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!